Chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bu 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 Kipi kipi chapa chapa rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bluuu Si tu quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa